Señal Cultural Les Bellettes de Montecarlo se presenta por primera vez en el conjunto de artes escénicas los días 5, 6 y 7 de octubre en la Sala Plácido Domingo con El Largo de los Cisnes. Bajo la dirección del coreógrafo Jean-Christophe Mailotte presentan una versión valiente, provocadora y moderna de este gran título del repertorio clásico que lo hace mucho más cercana al siglo actual. El ingreso va de los 500 a los 1.100 pesos por persona. Esta semana dará inicio a la edición número 21 del Festival Internacional de Danza Contemporánea Onésimo González. La inauguración estará a cargo de la compañía capitalina Apoc Apoc que presenta en Código Bolero el sábado 6 de octubre a las 20 horas en el Teatro de Goyado. Mientras que en la clausura la compañía francesa Soul City presentará Brilleur Cipriere el 13 de octubre a las 20 horas en el Teatro de Goyado y el 18 de octubre a las 20 horas en el Auditorio Agustín Flores Contreras en Puerto Vallarta. Destaca también la participación de la compañía Vértigo Dance de Israel que presenta White Noise el 10 de octubre a las 20 y 30 horas en el Conjunto de Artes Escénicas. Todas las funciones son gratuitas a excepción de las presentaciones de las compañías internacionales cuyos boletos se venderán a través del sistema Ticketmaster. El programa completo de actividades puede consultarse en la página de la Secretaría de Cultura Jalisco. En su edición 2018 Epicentro Fest sonará con los ritmos de Bomba Estéreo y Los Amigos Invisibles. Además, Me Too de Colombia y las bandas mexicanas Ruido Rosa y Girl Ultra también se presentarán el próximo 6 de octubre a partir de las 18 horas en el Foro de Palco. La entrada es gratuita con boleto. El funk, la música mexicana y las altas vibraciones de Funko llaman a la fiesta en el Conjunto de Artes Escénicas. Con un nuevo sonido y una puesta en escena tonificada, la agrupación liderada por Huffleara, Tibu y Chemin Santillanes Llegará a la sala 3 del flamante recinto para presentar un concierto en el que tocará las canciones de su nuevo EP, Volver al Futuro, Otro Futuro. En esta nueva aventura musical, la banda Tapatía retoma algunas de las canciones más populares de Plástico, proyecto que Huffle y los hermanos Santillanes se encabezaron en la década de 2000 para darles una nueva sonoridad e inyectarles la energía que ha nutrido a Funko desde su concepción. Las citas este domingo 7 de octubre a las 17 horas. La entrada general es de 300 pesos por persona.